2000 años más tarde Hola sean bienvenidos a mi canal una vez más cocinando con amor recetas en el día de hoy les traigo una receta fácil y sencilla de preparar vamos a hacer un pollo a la cerveza por aquí tenemos pollo, murlos y contramurlos ya lo tenemos bien partiditos entonces tenemos 8 porciones de pollo también necesitamos 2 tallitos de cebolla de rama necesitamos 2 zanahorias necesitamos ajo y cebolla morada necesitamos orégano, necesitamos ajo en polvo que vamos a asignar muy bien el pollo y también necesitamos un poquito de pimienta molida necesitamos una cerveza pilsi el pollo con cerveza también necesitamos 2 cucharaditas de harina de trigo para que espesen nuestra salsa en una sartén antiadherente vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva donde vamos a sellar muy bien el pollo agregando el pollo por la parte del cuerito de abajo para que se vaya sellando muy bien el pollo ya lo tenía salado o sea ya lo había agregado sal y solamente está con un poquito de sal ya lo tenía prácticamente adelantadito lo vamos a tapar ahí para que se esté llenando bien le vamos a agregar 3 hojitas de laurel así está quedando el pollo hay que dejarlo que se dore bien que quede como bien frítico para luego proceder a agregar los otros ingredientes ya esté bien doradito bien lo sacamos en un plato y una vez cuando el pollo ya lo tengamos bien doradito lo reservamos en un plato y empezamos a sofreír los ajos la cebolla y todos los salillos que vamos a agregar a este pollo ahora las cortamos así en rodajitas espero que esta receta la preparen es muy sencilla y muy económica me gustaría saber con qué lo acompañarían con una ensalada, con un arroz este pollo va muy bien para un almuerzo o para una cena como ustedes quieran de esta forma quedó el pollo así doradito lo vamos a reservar y lo dejamos ahí una grasita que soltó el pollo vamos a añadir los ajos que ya los teníamos finamente picados vamos a picar la cebolla morada bien melodica también añadimos la cebolla morada y vamos a ir a picar la cebolla de rama ya estamos ahora vamos picando la cebolla de rama que no me indica que la cebolla de rama le da un sabor es un poquito a nuestras preparaciones me gustaría saber de qué parte me miran para enviarles un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes y los invito a que si por favor no están suscritos se suscriban y activen esa campanita seguimos la cebolla de rama y las dos zanahorias que las cortamos así en rodajitas y la pimienta molida añadimos un poquito al gusto de cada uno bastante rica, poquita como ustedes quieran agregamos un poquito de ajo molido le agregamos un poquito de sal al gusto añadimos las dos cucharaditas de harina de trigo lo volvemos muy bien lo volvemos muy bien y ya vamos a incorporar el pollo le agregamos el pollo un poquito de orégano al gusto le agregamos las tres hojitas de laurel que esto le da mucho sabor al pollo y toda la cerveza y vamos a tapar hasta que se cocine y quede bien espesito gente, observen como ha quedado este delicioso y rico pollo a la cerveza ya vamos a apagarlo porque ya está en su punto la zanahoria ya está bien cocida ya está blandita todo está en su punto el pollo también ya está en el punto exacto que lo necesitaba vamos a apagar y vamos a emplatar y a disfrutar de esta maravilla del pollo bueno mi gente observen como ha quedado esta maravilla y delicia de pollo a la cerveza muy fácil y económico de preparar espero que esta receta les haya gustado y si les gustó por favor no olviden darle click al botoncito rojo y activar la campanita para que youtube les esté informando cada que suba una nueva receta los vemos en una próxima receta que Dios los bendiga y que tengan un feliz día chao chao justo entonces por pura coincidencia fin fin no no ¡Suscríbete al canal!